Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y hoy os traigo la demo del Pro Evolution Soccer 2018 Os voy a enseñar como la podéis descargar ya, desde hoy mismo En Xbox One tenéis que ir a Sistema, ir a donde pone Idioma y Ubicación Allí tendremos que poner idioma inglés Y después poner en la región, pondremos Nueva Zelanda Buscaremos Nueva Zelanda, ahí está Y localización también Nueva Zelanda, el resto lo podéis dejar como está, lenguaje ninguno y inglés de Estados Unidos Le damos a reiniciar la consola, bueno y tardará un ratito, yo este cacho lo corto, tardará un ratito en reiniciar la consola Una vez que tengamos reiniciada la consola, ya podremos descargar la demo del Pro 18 Que mañana mismo estará disponible ya, pero bueno, igualmente si tenéis muchas ganas de probarla A mi me habían hablado muy bien del Pro este año, bueno todos los años suele pasar lo mismo, no, no, este año el Pro ha mejorado mucho tal, no se que Bueno, simplemente luego tenéis que ir a la Store y buscar el PES, vamos a filtrarlo por demos, vale Y aquí nos saldrá el Pro Evolution Soccer 2018, la demo, lo descargamos, tardará también un rato Yo apago la consola, que se vaya descargando y un ratito después, bueno pues vuelvo y aquí tenemos la demo del PES Bueno, ya veis que ese Maradona no era muy... Tenemos dos opciones de juego, la cooperativa es para jugar offline, entonces bueno podéis jugar hasta 3 contra 3 Pero tenéis que estar todos en la misma casa, ¿no? Y yo lo que he hecho, bueno pues ha sido poner un partido normal, lo he puesto en modo leyenda, a ver que tal Y bueno, pues ya habéis visto, ¿no? Le bajo un poquito el tiempo para que no se alargue demasiado Los estadios que podéis elegir son el Iduna Park y el Camp Nou Bueno, los equipos ya habéis visto un poquito, ¿no? Que si Alemania, que si Brasil, que si el Borussia Bueno, hay unos cuantos equipos para escoger Y nada, vamos con ese partidito para que veáis un poco, ¿vale? Un pequeño resumen de este partido que juego, ya digo, lo he puesto en modo leyenda a ver que tal, ¿vale? Yo ya sabéis que no soy jugador de PES habitual Entonces, lógicamente, no esperéis que haga filigranas, ni que haga regates, ni que haga grandes cosas, ¿vale? Porque no sé cómo son los regates Entonces, bueno, lo que me dedico es a jugar al toque un poquito, intentándolo por lo menos Y bueno, aquí os dejo un poquito la intro, ¿vale? Para que veáis un poquito los gráficos y tal Hay cosas que me han llamado la atención que no me gustan nada, ¿vale? Y es el tema del campo Fijaros, no sé, le han echado... Es que no sé, parece que lo han pintado de fosforito, no sé Yo lo veo muy fosforito, no sé, no me gusta demasiado eso En cuanto a los pases, sí que me gusta quizás algo más que en el FIFA, ¿vale? El sistema de pases es bastante más... no sé, me parece bastante más real Bueno, aquí tenía esta ocasión la CPU y la tiraba, la mandaba fuera Poco después tendría yo esta ocasión Ya digo, yo intentaba jugar a falta de regates, bueno, pues al toquecito, ¿no? Intentar un poquito, hacer un poquito de tiki-taka Quizás incluso en exceso o demasiado Porque no he encontrado un huequillo para tirar La CPU en modo leyenda no me dejaban tirar Y bueno, ya veis, ¿no? Las ocasiones que podía rascar eran cosas como esa Y aquí viene el gol de mi rival Un centro a la banda Ahí estaba, y luego el centro y el posterior gol Que, bueno, pues me marcaban ese gol Me marcaba ese gol mané Ya he visto que el remate ni siquiera ha sido de cabeza Ha sido con el pie La defensa se queda un poquito embobada, ¿no? Bueno, yo supongo que esto pasa en todos los juegos Va a pasar en el PES Y va a pasar en el FIFA también, ¿no? El tema... es que el tema de los centros El remate de cabeza Yo creo que es bastante complicado hacerlo, ¿eh? Bueno, aquí intentaba hacer algún regate con Neymar A ver si me salía Pero nada, que va, ni de coña Así es que, bueno, volvíamos a jugar un poquito al toque A ver si éramos capaces de abrir un poquito una brecha Y fijaros que jugada tan buena Pero no consigo empalarla con Suárez Y seguía el 0-1, minuto 57 Aquí tenemos la jugada de nuestro gol, ¿vale? Aquí iba a llegar el empate Fijaros, Rakitic, cómo abre a la banda Neymar en el Barcelona, ¿vale? Todavía Y bueno, y conseguía ese gol Conseguía ese gol con Neymar en el minuto 62 Y poquito más Bueno, sacar vuestras propias conclusiones, ¿vale? Yo digo, a mí creo que me sigue gustando más el FIFA No me voy a comprar este año el PES tampoco Me parece que no, para mí, para mi gusto No merece demasiado la pena Sacar vuestras propias conclusiones Dejar en los comentarios lo que pensáis vosotros Si os vais a comprar el juego o no Si os gusta más el PES este año Que otros años o... Bueno, dejadme en los comentarios lo que queráis, ¿vale? Yo los leeré Muy gustoso Y nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo El siguiente vídeo toca el gol de la jornada ¿Cuál será? Bueno, lo dejamos para mañana Un saludito Chao, chao Chao Chao